La reforma de 1918 se produjo en un escenario político-social en la Argentina muy importante. En 1916 había llegado a la presidencia de la República Argentina, Hipólito Yrigoyen, constituyéndose en el primer presidente que surge a partir de la reforma de la ley electoral de 1916. En 1912 que estableció el sufragio secreto, universal y obligatorio. Ese proceso de ampliación de la democracia que se inicia con Hipólito Yrigoyen repercutió rápidamente en las universidades argentinas, en las pocas universidades argentinas, porque digamos que existían unas cuantas universidades en el territorio, empezando por la Universidad de Córdoba, que era la más antigua, siguiendo por la de Buenos Aires, La Plata, se había abierto la Universidad del Litoral, estaba próximo a concretarse la apertura de nuevas universidades en el interior. Pero el sistema universitario era un sistema muy pequeño, vinculado fundamentalmente a la educación de los grupos dominantes, de los grupos dirigentes, de lo que algunos denominan como la élite intelectual y profesional. No era una universidad que estuviera volcada fundamentalmente a este proceso de ampliación democrática que se venía dando en todo el país. Los reformistas van a recoger los reclamos que venían haciendo ya en otras universidades del país, como en Buenos Aires, desde 1904, que estaban reclamando la implementación de nuevas carreras y una apertura de las universidades a otros sectores sociales. En 1918, la chispa que dispara el levantamiento estudiantil fue justamente las restricciones que comienza a haber a la incorporación en la carrera de medicina y la ocupación fundamentalmente de las residencias universitarias. Y esto va a plantear y va a destapar, de alguna manera, un reclamo mucho más amplio que queda condensado en la letra de lo que se conoce hoy como el Manifiesto Aliminar de 1918. Ese Manifiesto Aliminar, que tuvo como pluma a Diodoro Roca, un joven profesional en aquel momento, pero muy vinculado a los sectores estudiantiles, tiene un encabezamiento que, en el tono del romanticismo tardío en la Argentina, también es una proclama y una convocatoria a la juventud de Sudamérica. Hombres libres de Sudamérica, la proclama señala, ha llegado la hora de la revolución, estamos pisando la hora americana. Una convocatoria a los jóvenes de toda América Latina para terminar con un sistema educativo que está demasiado atado a principios del siglo XX todavía al dogmatismo, en particular en la Universidad de Córdoba, que estaba a cargo de los jesuitas. Es un pedido de laicización, ruptura entre fe y conocimiento, pero fundamentalmente la apelación de que las juventudes universitarias debían cumplir con la máxima autonomía de las universidades en relación a los poderes sociales y a los poderes políticos. Y esa autonomía que se proclamaba, se condensaba en la representación soberana de los distintos sectores de la universidad para constituir co-gobierno. Autonomía, co-gobierno, libertad de cátedra frente al conocimiento dogmático, compromiso social de una universidad que debía extender con todo su conocimiento y todas sus actividades a la sociedad, dando origen al principio de extensión de la universidad al medio. Por otro lado, periodicidad en los cargos, que los cargos no se sucedan de padres a hijos, como ocurría en esa universidad, sino que fundamentalmente fuera la capacidad, el estudio permanente de los docentes quienes dieran los títulos para ser profesores en una universidad argentina. El manifiesto liminar plantea justamente que no puede ser la imposición reglamentaria de una disciplina reglamentaria la que conduzca a una universidad democrática y dice claramente el chastido del látigo solo puede rubricar la conciencia de los cobardes o de los esclavos. La universidad es una institución para la libertad del conocimiento, se genera si hay libertad. Y en este sentido, los postulados de la reforma universitaria de 1918 que están contenidos en ese manifiesto liminar son los que han atravesado a lo largo y a lo ancho, en más de 104 años de historia, lo que es la conformación de la república universitaria concebida a partir del autogobierno, de la elección libre de las autoridades, pero también de la libertad que debe existir para producir conocimiento. Ahora ese conocimiento tiene que ser volcado nuevamente hacia la sociedad porque es la sociedad la que hace el esfuerzo generación tras generación para que tengamos universidades que preparen los hombres y mujeres que se van a constituir en algunos momentos en cuadros dirigentes de la sociedad o en el personal profesional que requieren los sistemas de salud, los sistemas educativos, los sistemas de obras públicas, los sistemas de gobierno. Todo lo que produce la universidad se vuelca nuevamente hacia la sociedad y eso genera un enorme compromiso de la sociedad con la universidad y de la universidad devolviéndole a la sociedad el esfuerzo que la sociedad tiene para que tengamos estas instituciones universitarias. Gracias.